Salió rebelde al padre. Es igualita, papá. Tiene la misma sonrisa del padre. Todos tenemos algo de papá. Batistela tiene una espectacular promoción para celebrar el Día del Padre. Comprá los zapatos para papá hasta el 15 de junio y participá por 4 Smart TV y 15 Kids Mundialistas. Participá en Locales Batistela.